¿Ves? No era nada, eran 5 segundos que necesitaba que me ayudaran Mientras iba por los ingredientes para poder hacer eso más rápido Yo... no, te lo juro que voy a renunciar a la cocina ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos a Lana ya un poco fastidiada de la cocina Y es que se enoja porque le ponen muchos peros ¿Por qué? Porque por ejemplo estaba aquí Bebecita Y de pronto dijeron que ya habían prendido la fogata Mientras tanto a Lana está preparando la cena Va a hacer arroz y me parece que huevo Y le dijo a Bebecita si le podía ayudar con algunos ingredientes Con algunas cosas, entonces le ayudó Bebecita Y cuando dijeron que prendieron la fogata Bebecita le pregunta a Lana en la de ¿Me vas a seguir ocupando? Insinuándole que quería ir a la fogata Y a Lana fue en la de No, pues si quieres vete Se va a Bebecita Y le dice en la de Y le dice Bebecita ¿Para eso querías que te ayudara solamente unos segundos? Y a Lana le comenta Que únicamente era muy poco el tiempo que quería que la ayudaran Y ya estaba harta y mejor iba a renunciar a la cocina Ahí vemos como le dice que si quiere que se vaya, que está bien Y es cuando se molesta Bebecita Y es cuando se molesta al ver la reacción de Bebecita Y es que Bebecita todavía le dice que cuando ella cocina le dicen que está horrible Y dice a Lana que no Que simplemente no dijo que estaban mal sus... Porque había hecho frijoles Le dijo a Lana que no Que ella jamás dijo que había cocinado horrible Sino que esos frijoles ya estaban podridos Pero bueno, déjame saber que opinas en los comentarios No olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos